¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi pequeña comunidad de este canal Papelillo Más, me complace saludarlos y a usted que entra por primera vez, mi querido Supervidente, déjeme recibirlo con un cariñito y un abrazo bien respetuoso y hacerle la invitación para que me apoye con su valiosa suscripción. Bueno, una motocicleta que, aunque aquí en Colombia no es muy común verla en las calles, en otros países como Argentina sí ha sido completamente arrolladora. Se trata nada más y nada menos que de la Honda Twister 250. Y pues acaban de confirmar desde Brasil que se viene una posible actualización. Con una estética clásica y deportiva, esta moto se ha sabido ganar el corazón de los amantes de la marca. Según varios medios de comunicación de Argentina, Honda acaba de registrar en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual la sigla CB300F, lo que podría significar el nacimiento de la nueva Twister 300 en reemplazo de la Twister 250 para la región. Esta motocicleta también habría sido presentada a finales de agosto en la India. La Honda CB300F presentada en Asia para ese mes está equipada con un monocilíndrico de 293 centímetros cúbicos, un propulsor que según esto es capaz de entregar una potencia máxima de 24,1 caballos de fuerza a las 7000 vueltas junto a un par de 25,4 a las 5500 RPM y se asocia a una transmisión mecánica de 6 marchas con embrague antirrebote asistido. Se desconoce obviamente por completo la posible llegada de la motocicleta a nuestro país Colombia, pero pues analizando lo que es el portafolio actual de la marca en nuestro país, es muy factible que su arribo se pueda estar dando a comienzos del año 2023. Esperemos pues que así sea porque seguro esta motocicleta va a ser muy vendida en nuestro país Colombia.